A los animales para cantar, a la cantar, a la cantar, a la cantar, a la cantar... Uy, entonces... Llegas tarde y sin nada Y es como un hilo a tu voz que se quiebra Con tanta mentira y que pesa en tu boca Esa boca que a veces me quiere Y a veces me odia y comienza el desafío De que te manches y me dejes solo frío Y te juro que he tratado de entender Eres tu orgullo quien enciende mi rabia Maldito sea tu escudo, maldita tira Malditas sean las palabras que acompañan Las dudas, las veces que he llorado en los recuerdos Que por miedo has dejado Y ahora cuando cambia el aire Y al despertarme ya no duele por ser Ahora que te quema el cuerpo Y ahora las heridas que dejaste amor Y ahora puedes llorar Y ahora puedes llorar, dejar un mar en soledad O tratar de hacer girar atrás el tiempo Deshacer entero el universo O quemar los versos que te dije alguna vez La ausencia se me fue descansando Y al parecer sin ti Sin tenerle miedo a la tormenta Esa que te inventas Que me dejas en el alma Como un desafío No hay veces, pero escondes la mirada Y por si tus ojos desvelan secretos Y callas que suena ventaja Y cuando llega la noche Mi dilema no es la sombra que te espera Mi reto es luchar contra la pena que me queda Por los sueños que has borrado